Si les toca ir a cagar los cuerpos Aguanta viejo, aguanta Ay perdón Es que ya no quiere, quiere Ahora dé un beso La grite Eso, eso Échale que ganas Lo bajaron Esa Vamos a ir a su placa No va a llevar el tiempo Se la ayuda Esa es la placa de tu ex Písale la cabeza Esa es la placa Esa es la placa Esa es la placa Esa es la placa Un niño Un niño Un niño No 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 Pero si lo muertas Si Muéntalo ¡No las peruchas que vas a comer, bro! ¡Ay, remer! ¡Ay, remer! ¡Mamosa! ¡Sí, yo tengo ganas remer que lo botaras al otro! ¡Ahí está el lazo! ¡Ahí está el lazo! ¡Ahí está el lazo! ¡Ahí está el lazo! ¡Aferrase como te afarras con tu ex, güey! ¡Ahí está el lazo! ¡La bici es tuya! ¡Ahí está el lazo! ¡Busquenlo! ¡Aferrase bueno, güey! ¡Ahí está el lazo! ¡Esto es todo! ¡Ahí está el lazo! 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 ¡Que se suba de cabeza! ¡Pásenlo al Spiderman! ¡Agárrate de la bici! ¡Eso! ¡Ahí se quedan! ¡Avienta los regalos nada más! ¡Tú te puedes quedar ahí! ¡No! ¡Ya que le suman la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Avienta los regalos! ¡No! ¡La bici ya es de él! ¡Ahí está! ¡Es el que se... ¡Ay! ¡Ya que le suman la... ¡Ja, ja, ja! ¡Escápate! ¡Agárrate fuerte como agarrabas a tu ex! ¡Ay! ¡No lo agarró fuerte por eso se fue! ¡Por eso es ex! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La tele no la descompongas, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me invitan a saber! ¡No, oíjale qué importe! ¡Bajen las cosas primero! ¡Ya que se... ¡Son más importantes las cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! la bici es tuya el primero que se subía era el de la bici, pero no lo quiere él quiere la tele, no quiere la bici uy, así que chiste no quiere la tele ya aviéntame la bici entonces pero antes queda la tele no, tiene que ser un regalo no lo agarraron los de abajo ay mi pantalla ay mi tele uno lo necesita y tu lo tiras ya aviéntalo ya, vámonos ya se acabó ahorita, ahorita que lo bajen no, pero pues ya no es de él él escogió su pantalla ahorita, ahorita esa no la dejes caer ayúdalo ayúdalo no, si puede también tírala, tírala como la pantalla por favor suéltalo también no, bravo bravo eso hicieron de San Cris pásale, 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 pásale pásale, pásale pero él tiró su regalo chagués 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 ag garden домой diana y rocín Gracias.